En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Procuraduría Federal del Consumidor anunció que se prohibirá el cobro de propinas que se cargan directamente a las cuentas de consumo. Miguel Hildefonso Márez, delegado de la Profeco en Michoacán, aseguró que se sancionará a quien contravenga esta disposición oficial. Tenemos en la delegación varias quejas de que en algunos establecimientos se cobra la propina incluida. El consumidor debe dar la propina por voluntad y no de manera obligatoria. Sin embargo, algunos restaurantes cobran el 10% que se incluye y desglosa en las notas. Quien no acata el exhorto de la Profeco será sancionado. En Michoacán se han presentado 30 quejas ante la Profeco debido a que diversos establecimientos cobran la propina. Este viernes fueron revisados 10 restaurantes en Morelia y posteriormente se realizarán los operativos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.